muy buenas mis amores qué tal cómo estáis espero que estéis fenomenal el día de hoy vamos a iniciar aquí en el canal en social y con una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y bueno quería compartirlo con vosotros y vosotras la historia comienza así debido a un extraño trastorno la pequeña había iniciado su pubertad a muy temprana edad hecho que se veía reflejado en el crecimiento de vello público crecimiento de sus senos y el inicio de su menstruación a los dos años y ocho meses de edad pero lo más traumante llegaría unos años después cerca de cumplir los cinco años la pequeña empezó a generar preocupación debido al crecimiento desmedio de su vientre en un inicio los pobladores de la zona y sus padres creyeron que se trataba de alguna especie de maldición pero luego de acudir a chamanes sin resultados positivos decidieron viajar a pie hasta la ciudad de pisco en busca de ayuda médica en la ciudad de pisco lina fue atendida por el doctor gerardo lozada quien luego de examinarla junto a otros expertos determinó que estaba embarazada de siete meses el impactante hecho motivó a que el doctor la trasladara a lima para practicar la cesárea el 14 de mayo de 1939 la pequeña de tan sólo cinco años de edad dio a luz a un bebé sano de dos kilos 700 gramos y 48 centímetros de largo al que posteriormente nombraron gerardo en honor al doctor que atendió el parto la noticia de su alumbramiento dio la vuelta al mundo en eeuu se interrumpía las transmisiones sobre los incidentes previos a la segunda guerra mundial para dar a conocer la noticia los diarios los ángeles times y the new york times dieron a conocer la historia e incluso la familia fue invitada para la feria mundial de nueva york para ser expuesta como fenómeno con todos los gastos pagados pero no aceptaron debido a la corta edad de la pequeña muchos en pueblo empezaron a considerarse una especie de virgen maría y que había dado a luz al hijo del dios sol una idea con conforme a las historias del antiguo imperio incaico sin embargo esta fama ocultaba un hecho indignante lina había sido violada y su agresor simplemente guardaba silencio por tal motivo se abrió una investigación y el padre de lina tiburcio medina estuvo preso unos días hasta que fue liberado por no encontrarse pruebas en su contra días después de su liberación las sospechas recayeron en uno de sus hermanos que padecía de trastornos mentales sin embargo el caso fue finalmente archivado y nunca se supo quién fue el padre del bebé quien creció creyendo y tratando a su madre como a una hermana la fama de lina fue tal que le llegaron varias ofertas del extranjero que ofrecían grandes sumas de dinero por estudiarla una de éstas a cargo de un empresario estadounidense le ofrecía a ella y a su hijo la suma de 5.000 dólares y un fondo que le garantizaba su bienestar de por vida con tal que sea estudiada por científicos que la familia aceptó sin embargo el gobierno peruano de entonces a cargo del expresidente óscar penavides emitió un decreto que lina y su hijo estaban en peligro moral y decidió crear una comisión especial para protegerla evitando así que se concrete cualquier oferta del extranjero el presidente benavides le prometió una pensión de por vida y cuidados pero pocos meses abandonaron el caso y lina nunca recibió un centavo del gobierno pasaron los años y lina contrajo matrimonio a los 33 años y tuvo un hijo en 1972 jamás perdió el contacto con el doctor gerardo lozada quien la ayuda a completar sus estudios por su parte el pequeño gerardo medina creció y tuvo una vida normal hasta que falleció a los 40 años debido a una extraña enfermedad a la médula ósea se mudó a lima y terminó viviendo en un peligroso barrio del distrito de surquillo en los años 80 su casa fue demolida para construir una autopista pero no recibió ninguna indemnización por lo que tuvo que volver a mudarse en 2002 el ginecólogo josé sandoval se interesó por el caso de lina y lo desempolvó para el libro que estaba escribiendo con la información acudió al palacio de gobierno para exigir que se cumpla la letra muerta del expresidente benavides y se pagará la deuda a la entonces adulta mayor de 69 años desde entonces no se ha vuelto a saber de ella no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social y muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay